¡Gorda! Sí, tú lo que quieres es que te pidas de dar. Bien, bien, bien. Bueno, chico, vale, yo no sé si te traba a poner con eso. Mira, que estas dos lenguadehachas te estaban hablando mal de mi hija. Y quien hable mal de un hijo mío soy capaz de matarlo, ¿oíste? Ya, 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 ya. Agárra aquella, agárra aquella. Va, agárra esa, agárra esa. La verdad es que estoy sorprendida. ¿Por qué? Por el cambio de Andrea. Y por la manera de tratar a Marina. ¿Qué nombre dijiste? Marina. Cuando llegué a la casa estaba Luis Carlos. ¿Y tú qué fuiste a hacer para tu casa? A buscar un instrumental que necesitaba. Tú sabes, en estos hospitales. No hay nada. Allá lo dejé. Está empeñado por usted la Marina y quiere conquistarla. Eso de conquistar mujeres parece como un deporte que a tu hermano le gusta practicar. Y ya da por un hecho que Marina va a caer rendida a tu pie. Marina. ¿Y cuál es el apellido? Rangel. Marina Rangel. Deja que el Carlos trate de conquistar a Marina. ¿Está loco? ¿Qué disparate está diciendo? Él se merece una buena elección. Y estoy seguro que Marina lo va a dejar muy mal parado en su papel de seductor. ¿Verdad? ¿Qué? ¿Acaso no tiene la misma confianza que tengo yo en Marina? ¿O es que temes que ella se deje conquistar por otro? Loco. Marina. ¿Qué mundo tan pequeño? Así que es ella. ¿Qué hará cuando me vea? ¿Cómo que ves? ¿Me veo bonita? Quisiera poder verme en un espejo, Marina. Estás preciosa. ¿Pareces una muñeca? ¿Quién es? Luis Carlos. Se puede. No. Me estoy arreglando y después me voy a cambiar, Luis Carlos. Vuelve después, ¿ok? Esa voz otra vez. Es que se le parece. Se parece a la voz de él. No. Eso es una tonta. ¿Por qué me hago esta estriada? Es que es un fantasma. ¡Persigue! Marina. Marina. ¿Por qué no me escoges la data que me voy a poner? Quiero estar preciosa para cuando llegue esa muñeca. ¿Sí? Ahora. Estabas con la ingrata de mi prima que prefiere a la terapista antes que a mí. No quiso abrirme la puerta porque se iba cambiando. Pues, mi amor, para mí Andrea no solamente se quedó ciega de los ojos, sino que también del cerebro, ¿sabes? ¿Cómo va a permitir que esa mujer se quede aquí en esta casa cuando ella misma sospecha que le estaba robando el marido? Andrea no es ninguna estúpida, Maranta, por Dios. Ella sabe perfectamente bien lo que hace. Mira, teniendo a la terapista en esta casa, ya tiene la situación totalmente controlada. Le puede salir el tiro por la culata y tú muy bien lo sabes. No, hombre, no te creas. Mira, Maranta, no te preocupes por eso. En caso de que Marina quiera atrapar a mi hermanito, yo puedo acabar con eso cuando yo quiera. ¿Tú? ¿Y cómo anda, dime cómo? Secretos. Secretos profesionales. Dímelo. ¿Qué hace con la intriga? Ay, Luis Carlos, es antipático, dímelo. No, yo, yo, yo. Ay, sí. Te conozco, pajarito. Te traje algo entre manos. Ay, me encanta. ¿Qué pasa? Gracias. El doctor Samuel ya viene por allí, ¿no? Muy amable. Permiso. A ver, yo tengo plena confianza en Marina, pero, pero no quiero que Luis Carlos se acerque mucho a ella. Hola, ¿cómo estás? Hola. Álvaro. Hola. Qué sorpresa. Encantado. Hola, Álvaro, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien, bueno, nos vemos. Tengo que ir a cirugía cardíaca. Sí, nos vemos luego. Te voy a ver. ¿Y Ángela? Bueno, chico, Ángela, como siempre. Hay días en que parece un poquito más lúcida, ¿no? Y otros, bueno, ya tú sabes. Pero mira, dime una cosa. La, la terapista de tu esposa no te habló de la tremenda coincidencia. ¿Cuál coincidencia? Todo por su amor, mi vida. Todo por su amor. Todo por su amor. Yo quiero ver a la mamá. De comerla. Julián, me quiere. Cállate, Ángela. Has pasado toda la mañana llamando a esa mujer. No te he cogido. No como tú. Que eres mala. Ella me quiere. Me quiere. No seas espírita. No seas espírita. ¿Cómo te va a querer si apenas te conoce? Ella como ya es mi hija. No vuelvas a decir eso nunca más, ¿me entiendes? No vuelvas a decir eso nunca más. Es mentira. No vuelvas a arrepentir eso nunca más. Es mentira. Eso es mentira. No vuelvas a ir 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 ¿Qué? ¿Te ganaste el premio Gold de la Lotería? Hombre, abuela, tú siempre pensando en el huevo y en la postadera, vale Lo que pasa es que me estoy emocionada es porque Larry me invitó a cenar a un restaurante de lujo, abuela, donde va pura gente rica Ay, mija, esto me huele muy mal Algo se estará entre manos el cifrujito ese No seas mal pensada, abuela Lo que pasa es que, bueno, yo lo ayude a estudiar para un examen Y entonces, pues, era en agradecimiento, me invitó para ir a cenar Mira, Lucy, ¿sabes lo que te voy a decir? Abre bien los ojos Algo me dice que este culano labre Lo que busca es divertirse contigo y más nada No, abuelita Estoy segura que Larry sí está bien enamorado de mí Ponte a creer Ok, ahora te toca hacerlo de la cama a la silla y lo vas a hacer sola Yo no te voy a ayudar Si me caigo, María No te va a pasar nada ¿Segura? Seguro Yo voy a estar aquí para ayudarte siempre, tranquila Vamos, avanza No me dejes sola No estás sola Ten confianza Imagínate que vas a llegar ya a la silla Eso es Usa tu imaginación y tu seguridad Tú puedes, Andrea, vamos Tú puedes lograrlo Eso es Así 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 De hecho, te lo pido Te dije que te iba a ir a la silla Pues De verdad resultó ser una gran coincidencia ¿Cacase, pues? De la misma persona Así es Chico, y todo lo que tú me habías contado acerca de esa muchacha resultó cierto Marina Aunque la conozco poco Me parece una muchacha con un gran corazón Sí Marina tiene un Un gran corazón Ay, Dios Hace mucho frío Y la luna se ve reflejada lo más bien en el agua Bueno, pero mira Te hablé de esa muchacha y te quedaste como en las nubes Sí Álvaro Tú y María no son mis mejores amigos Y hay algo que quiero confesarte Ah, no, 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 no Ya por lo que me has contado antes Ya me lo imagino Me enamoré de Marina Así me enamoré de esa muchacha Aquí estoy Aquí estoy Tengo miedo, ayúdame a volver a la noche No, 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 no Tú lo lograste Ahora lo vas a hacer de nuevo Imagínate una línea recta De allá donde estás tú a donde yo estoy Imagínatela y la vas a cruzar Eso te va a dar confianza Usa tu imaginación Vamos Tú puedes Sola Sola No te apoyes Sola Imagínate la línea que te he dicho Sigue Tranquila Lo estás logrando Eso es Eso es Nada No pasó nada No pasó nada No puedo Sí puede No puedo, por favor Mi torpe, ayúdame Marina, no puedo llegar Lo vas a lograr Y los estás haciendo Los vas a hacer sola Si me ayudas Vamos Inténtalo ¡Avanza! Sí puedes, Andrea Entonces invistaste a la chamada a reacenar Ey Y voy a pagar la cuenta Con el chequecito que me dio mi cuñadito Samuel Mira Larry, pero Una pregunta ¿Por qué tanta amabilidad con esa muerta de hambre? Después de la comida pienso llevármela para la habitación del hotel Y... Y bueno, ya tú sabes que La terapia se está robando dinero ¿Qué está diciendo, Marenta? Ay, mi amor, eso que oyes Ahí está Y que enseñándole a Andrea a caminar sola Uy, por favor, cualquier ciego puede caminar solo Es una estafadora, Larry En mala hora se te ocurrió a ti traerla para esta casa Tácticas de uno que no fallen Fíjate, esta noche voy a salir con mi hermanita a cenar Y después 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 pueden pasar muchas cosas Ay, qué asco Ay, mija Mira, mija, a mí me parece que ese vestido está demasiado corto Ay, abuela, por Dios, no seas anticuada Ay, la cena de esta noche va a ser tan romántica, abuela Mucho cuidadito, Lucy Mucho cuidadito Ándate con cuidado Y me ahogué en tus besos Y te vi hasta el cielo Altyazı M.K. Altyazı M.K.